Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Caja de Moneda. En este video les comparto mis 10 mejores piezas americanas que actualmente forman parte de mi colección. Como les comenté en mis otros videos top 10, la idea es volver a hacer esta serie dentro de un año, en enero 2024, y ver qué tanto cambian estas listas año tras año. Como bien saben, este canal se dedica principalmente a monedas americanas y mexicanas, entonces aquí les comparto lo que yo considero son mis 10 mejores piezas americanas. Y bien, vamos a empezar. En el décimo lugar tenemos el American Buffalo Coin and Currency Set de la US Mint, y viene como siempre con mucha información, muy bonita. Y luego viene obviamente aquí la moneda de un dólar, y una estampilla. Aquí viene el otro lado con el búfalo, y una réplica de un billete de $1,899 de $5 dólares. Este billete muy bonito. Y en general, pues un set muy bonito. Realmente este es uno de los más buscados. No está tan económico como otros sets, pero aquí lo tenemos en el décimo lugar. En el noveno lugar tenemos otro set de la US Mint, este de Lewis y Clark. Y tenemos otra vez aquí dos libritos llenos de información. Este set de hecho es nuevo, lo acabo de abrir. Este viene esta medallita, vienen otras tres estampillas, vienen cuatro monedas del 2004 sin circular, y una obviamente es de un dólar de plata, y este billete espécimen de $10 dólares de 1901. Entonces este set es un poquito más económico incluso que el otro set, pero tiene más piezas, y por esa razón la tengo aquí en la posición número 9. En octavo lugar tenemos este set del 2016, Coins and Chronicles set de Ronald Reagan, uno de mis presidentes americanos favoritos. Una vez más viene con este librito lleno de información, y creo que en parte esto es lo que me gusta de estos sets, porque presentan las piezas en su contexto histórico. Y aquí tenemos al presidente, tenemos una moneda de un dólar, mate brillo, y luego tenemos una medalla con el presidente y su esposa, y luego una onza Proof American Silver Eagle, edición del 30 aniversario, y déjenme les muestro el canto de la moneda. No sé qué tan bien se aprecia ahí, pero ahí dice 30 aniversario de esta onza Proof American Silver Eagle. Entonces este set está en el octavo lugar. En el séptimo lugar tenemos otro set, Coins and Chronicles del 2009, y este es de Abraham Lincoln. La calidad de la caja y del estuche y todo es muy buena calidad. La abrimos aquí, viene ahí un retrato del presidente, el certificado y las monedas de un dólar Proof, y de cuatro monedas Proof de un centavo, que conmemoran cuatro etapas de su vida. Todas estas fueron emitidas en el 2009, y si abrimos esta parte de aquí, tenemos el discurso de Gettysburg, también uno de los discursos más reconocidos y famosos del presidente Abraham Lincoln. Entonces este set está en el séptimo lugar. En el sexto lugar tenemos este Peace Dollar Alto Relieve 1921, que por tercera vez aparece en estas listas Top 10. Y por ser uno de mis diseños favoritos en monedas americanas y una fecha clave, la tengo aquí en el sexto lugar en esta lista. En el quinto lugar tenemos este set, que me parece que es el único set en esta lista, no acuñada por la US Mint. Esta seca se llama The Franklin Mint, y este set se llama States of the Union Mini Coin Set. Y cuando dice mini, es porque las monedas en verdad son mini. Son muy, muy pequeñas, pero de muy alta calidad. No sé qué tan bien se aprecie en el video. Luego hago otro video mostrando este set. También compré un set de la Franklin Mint Mini, también de presidentes. Muy bonito, es de plata. Y pues a mi parecer un set algo único y a mí me gusta mucho. Entonces está aquí en el quinto lugar. En el cuarto lugar tengo este set del 2019, The Pride of Two Nations Limited Edition 2 Coin Set. Y creo que aparte de la excelente calidad de este set, lo que me gusta es el hecho de que colaboraron dos países, los Estados Unidos y Canadá. Ahora solo falta que hagan, que colaboren en un set, la Casa de Moneda y la US Mint, México y Estados Unidos. Pero este set es uno de los primeros sets que cubrí aquí en el canal. Les dejo el link arriba y en la descripción abajo. Voy en detalle, explico los acabados y el trasfondo, el tiraje y todo de este set. Pero es un set muy bonito y lo tengo en el cuarto lugar. En el tercer lugar tengo este set del 2021 de las dos American Silver Eagles en Reverse Proof o Mate Brillo, también se le conoce. Este set, ya hice un video de este set. Les dejo igual el link arriba y en la descripción abajo. No me gustó muchísimo, no me encantó el nuevo diseño del águila, pero debo admitir que se ve bonita esta moneda en este acabado, en el Reverse Proof. El diseño se ve muy bien. Este ni se diga. Este diseño siempre me gustó mucho. Tristemente lo tuvimos que despedir en el 2021, pero este set entra en el tercer lugar. En el segundo lugar tengo todas estas monedas del 2021, Morgan y Peace. Y estas las compré en su mayoría directo de la US Mint cuando salieron. Las únicas que no alcancé a comprar directo de la US Mint fueron esta de Carson City y la de Nueva Orleans. Les muestro esta pieza. Entonces ahí ven el 2021. Y acá de este lado se ve ahí el CC de Carson City, aunque es una marca privy, no una marca de seca, porque no sé esta y la de Nueva Orleans no se acuñaron ahí, obviamente. Las demás sí. El estuche, la caja, todo eso, pues no es de muy alta calidad, que digamos. Y me hubiera gustado que se vieran igual que las originales, ¿no? Que usaran el mismo proceso, que fueran igual de 90% de plata, pero en fin. De las que se emitieron, esta es la que más me gusta. Este diseño y este... Pues cómo se ve en general. Y de hecho fue la que, pues más escasa, yo creo, va a ser a la larga. Con más demanda, porque solo se emitió un dólar de la paz y se emitieron seis diferentes, o cinco, perdón, de los dólares Morgan. Entonces, pues veremos a la larga cómo resulta eso. Pero por lo pronto, aquí las tengo en el segundo lugar. Y bien, pues antes de llegar al primer lugar, hago mención honorífica de estas piezas. Este troquel que ya mostré en mi video de mis 10 mejores compras del 2022. Luego tengo varios Mint Sets y Proof Sets de la US Mint, que también me gustan los sets, por si no se han dado cuenta todavía. Y más cuando están selladas así, en plástico, y se preservan bien. Luego está este set, que es este, el 2021 Limited Edition Silver Proof Set, donde vienen la tipo 1 y la tipo 2 de la onza americana. Luego también me gustan estos sets, este, o estas piezas conmemorativas. Este es Proof, este es el de sin circular. Monedas, estas son de medio dólar, pero hay muchísimas de un dólar, que también me gustan mucho. Este es otro set, que también me gusta. Me gusta cuando presentan así la historia detrás de una moneda conmemorativa, o detrás de una moneda que se acuñó hace varios años. Entonces, estas son algunas de las piezas que también quise mostrar como favoritas dentro de mi colección. Y en el primer lugar en esta lista, tengo estas dos monedas Morgan, en especial esta, este Carson City de 1883, en excelente condición, sin circular, una moneda muy bella. Cuando vemos ese brillo, y la comparamos con las, modernas que acabamos de ver del 2021, pues simplemente no se compara, ¿no? Se ve muy, muy bonito. Este se ve casi, este, Proof-like, un contraste muy bonito. Y, bueno, pues la historia detrás de estas monedas, la condición, todo lo hace, las hacen estar en el primer lugar, en esta lista de mis top 10 monedas americanas. Muy bien, pues esas fueron mis top 10 monedas americanas, que actualmente forman parte de mi colección. Si son nuevos al canal, les invito a que se suscriban al canal, y si les gustó este video, dale un like, compártelo, y déjenme un comentario abajo. Gracias por su atención, y nos vemos en el próximo video.